Ahora en Valencia, los mejores productos latinos y nacionales, frescos, de alta calidad y al mejor precio en Surtimax Alimentación. Congelados, harinas, granos, refrescos, licores y confitería. La mayor variedad de productos de Latinoamérica de la prestigiosa marca Vaper. Ventas al por mayor y de tal. 963-067-478, Avenida Primado Rey 19. Surtimax Alimentación.